Aleluya Alguien le provoca gritar Aleluya Alguien quisiera hacerlo de una mejor forma para el Aleluya Cristo viene pronto Cristo viene pronto Pronto Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el mundo Pagritando Mamá Y un esposo Va buscando Su familia O nos dicen Que una nave Mucha gente Se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita O alguien O alguien grita Si Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida No hay salida Es la gran Es la gran No hay salida No hay salida Y su nombre No hay salida Alguien 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 Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto sea injusto todavía Y el que es injusto sea injusto todavía Quiere dar ese aplauso más fuerte para el que viene Aleluya, aleluya Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para regresar a la voz Gloria a su nombre Gloria a su nombre Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación No hay salida Esto vino No hay salida ¡C agree! ¡C Burno!